¿Quién no paro? Una mala primavera Dime qué es la que está pasando Una larga en la arena Después que el invierno paro Una mala primavera Dime por qué está pasando Una larga en la arena Puede un invierno paro Una mala primavera Dime por qué está pasando Una larga en la arena Un abrazo, buenas noches Un placer, alguien de algo